Hombre, pues yo creo que en principio es un hombre que puede combinar bastante con la formación del equipo actual, con el proyecto de Paco Herrera. Igual que se afataría Vitolo, también, que se volviera Vitolo, ¿no? Para formar aquello que se decía de la W, ¿no? Paco Herrera, por lo que hemos visto en partidos de pretemporada, amistosos y tal y igual, yo creo que tiene ya su propio juego montado. Pero bueno, Juno también es cuestión de que se adapte, ya veremos a ver si se adapta, si finalmente viene y se adapta. Perfecto, me parece bien, es un crack, nos hace falta un media punta así para el equipo. Hombre, los jugadores buenos siempre tienen sitio las palmas, si no es titulado, es un revulsivo para la segunda parte. También debería acostumbrarse a jugar un poco más para el equipo a lo mejor, pero que a lo mejor, bueno, desde que se ha ido a acostumbrarse a jugar en primera, no en Valencia, a lo mejor puede pegar de ser muy individualista en este equipo a lo mejor. Hombre, claro que tiene cabida en el once titular, porque la verdad que Juno también era un jugador que ya aquí demostró que era bastante bueno y en una temporada tan larga seguro que nos vendrá bastante bien. Pues lo veo, sería un buen fillaje y daría un salto de calidad a la plantilla, bastante importante, ojalá que venga. Hombre, yo creo realmente que se fue demasiado rápido, se fue demasiado rápido, a lo mejor le digo la cosa de voy para primera, voy para primera y sin estar verdaderamente preparado para primera. Es posible que le falte un poquito más de rodaje. Hombre, yo creo que mejor que aquí para reimpulsar su carrera no va a estar en ningún sitio, así que a veces hay que ir para atrás para que es impulso, ¿no? Bueno, un paso para atrás sería quedarse en el banquillo esta temporada, creo yo, ¿no? Así que si viene a Las Palmas y nos ayuda a subir, pues seguro que incluso le revalorece. Hombre, un paso para atrás, entre comillas, podría ser, pero también hay que ver que el proyecto de la Unión Deportiva de Las Palmas es un proyecto de ascenso primera. Así que estar un año en este proyecto yo creo que le vendría bien, más que estar en un equipo en primera división y no jugar tanto, estar cedido y no acabar de consolidar su futuro. Que sí, porque empezaría a coger confianza otra vez y volvería a dar salto a primera, ojalá con Las Palmas.